¿Cuáles son los momentos claves del próximo domingo? Bueno, y ahorita hay un momento clave, la entrega de los paquetes a los funcionarios electorales, porque si no no hay elecciones, eso comenzó el lunes, termina hoy, al corte de hace un ratito ya llevamos un 94% de entrega de la paquetería ya a la presidencia de la casilla, es decir, a esas 170.292, lo cual es también un momento clave. Y desde luego el día de la jornada electoral un momento clave es la instalación, otro momento clave es desde luego el cierre y el cómputo, el escrutinio, y bueno, y desde luego otro momento importante pues es la recepción de esos paquetes ya en nuestros 300 consejos distritales en donde se agrupan todos los paquetes electorales para los cómputos del miércoles. Pero eso ya es contar las actas, ¿no? Pero antes hay también el PREP, el famoso PREP, ese sí se encarga de él en el Instituto Electoral. Bueno, comenzamos a partir de las 8 de la noche, vamos a dar inicio al PREP, como es de suponerse, tendremos poca información en ese primer momento, el PREP funcionará durante 24 horas, de las 8 de la noche del domingo a las 8 de la noche del lunes. Entonces, el PREP es un mecanismo de información en el que se digitalizan las actas y se va alimentando conforme van llegando. No es una proyección estadística, ¿sí? Son datos duros. Son datos y conforme van llegando y lo más probable es que las primeras que nos lleguen sean aquellas actas que están más cercanas a los consejos distritales. En las urbes y... Así es, aunque también tenemos un mecanismo de fotografía que se llama el PREP Casilla, es una aplicación que tienen en sus celulares, una aplicación móvil que tienen en sus celulares los capacitadores electorales asistentes, que le toman fotografía y inmediatamente va al centro donde se hace una doble captura y suben a la nube. Entonces, pero el flujo importante del PREP yo creo que va a estar un poco hacia la madrugada. Otro asunto es el conteo rápido. Esa es otra cosa, yo no quería aclarar eso. El conteo rápido es una encuesta a boca de urna, básicamente, ¿no? No, no, no. Eso también va a haber encuestas... Pero las encuestas de boca de urna, el INE no realiza encuestas de boca de urna. Pero hay autorizadas empresas para hacerlo. Sí, esas PREP las van a realizar, van a empezar a salir a partir de las 7. No, el conteo rápido es un ejercicio demoscópico, en donde se hace una muestra a nivel nacional, una muestra representativa y estratificada, y ese lo que nos va a dar son rangos de votación de las distintas candidaturas, y ese conteo rápido lo vamos a dar a conocer. No hay un horario preciso, porque depende de la robustez de la muestra que nos llegue. En cuanto ya no se traslapen los intervalos entre el primero y el segundo lugar, y que tengamos una muestra suficiente, una robusta, se daría a conocer, yo creo que quizás entre las 10 y las 11 de la noche. Pero es un mecanismo de otra naturaleza. A ver, entonces vamos a aclarar, la encuesta a boca de urna es usted por quién votó, por fulano tal, y ahí se hace una encuesta representativa obviamente también, pero eso lo hacen empresas independientes. Con el problema de que a boca de urna hay un sesgo, porque en muchas ocasiones el votante no te dice exactamente por quién lo hizo, y el conteo rápido se toma una fotografía directamente de los cuadernillos de operaciones de nuestras casillas, que es un cuadernillo de operaciones que se les entrega, con ese cuadernillo de operaciones se llenan las actas. Tiene un grado de eficacia muy certero, porque también es una muestra representativa, pero ya de dato duro. De dato duro. De dato duro. O sea, en donde te dan una tendencia, y hay que recordar que en los últimos procesos electorales, los rangos del conteo rápido, los resultados del TREP y los cómputos distritales del miércoles, todos fueron coincidentes. O sea, eso habla de la solidez técnica. Exactamente. Pero el conteo rápido no es una encuesta boca de urna, sino que es directamente de la documentación de las casillas. De las casillas. El PREP vendrá después, va a ir avanzando. El PREP va avanzando, porque el PREP también se toma directamente de las casillas, pero el PREP es una fotografía del acta de escrutinio. Sí. Es el acta. Ese tiene que coincidir perfectamente con el cómputo, ¿no? Sí, sí, aunque siempre el PREP, lo que importa del PREP es que logremos capturar el mayor porcentaje posible. Pero hay ocasiones en que los funcionarios no guardan el acta del PREP en un sobre que va por fuera del paquete electoral y ya no hay forma de digitalizarlo. Sí. Eso hace que a veces no lleguemos al 100%, sino al 99.8% o al 99.5%. A esas alturas ya tiene uno claridad de cómo están las cosas. En cambio, el conteo rápido sí es una muestra estadística, estratificada, representativa, y los datos que nos da de esos rangos son datos también duros, porque se obtienen directamente de los cuadernillos de operación. Muéstrame la boleta electoral que vamos a tener todos los mexicanos. Pues ahí está, este, y lo que decíamos, va a haber tres opciones en realidad, ¿no?, de tres candidatas, pero aglomeradas en, pues, dos, cuatro, seis, siete opciones, ¿no?, porque hay dos candidatas que comparten tres partidos políticos. Así es. Entonces hay que tener ahí cuidado, ¿no?, para no poner un voto que puedan unificar. Sí, si ustedes se fijan, además del emblema, aparece el nombre de la candidatura, y eso es importante. ¿Por qué? Porque tú puedes, desde luego la forma más simple de votar es solamente marcar un recuadro. Un recuadro, y ya. Pero si tú marcas dos recuadros o hasta tres recuadros en donde sea el mismo nombre, el voto es totalmente válido. De tal manera que tú tienes varias combinaciones válidas. Tú puedes votar, tú puedes marcar un solo recuadro de tres que forman la coalición. Entonces tienes tres opciones, ¿no? Luego, puedes marcar los tres de una coalición. Tenemos dos coaliciones, lo voy a hacer por el orden, para que nadie diga que hay un sesgo. Entonces puede ser este, este, y este. Los puedes marcar por separado. Y es un voto válido. Y es un voto válido. Y lo mismo ocurre con esta otra. Sí. ¿Sí? Igual. Tú puedes votar, en lo individual, solo tachar alguno de esos tres. Pero puedes tachar los tres, y es totalmente válido. ¿Sí? Ahí lo que pasa es un conteo distinto. Es decir, el voto se va para la candidata de la coalición que uno haya elegido, y se divide entre tres. Así. Se divide entre tres para cada partido político. Le toca una parte, digamos. Le toca una parte, pero como no hay medios votos, ni tercios de votos, si tienes un número que no es múltiplo de tres, ese voto completo, el que te sobre, por decirlo así, se le otorga al partido que haya tenido la mayor votación en ese distrito. Pero eso ocurre hasta el miércoles. Ya. No el día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral, en la, en la, en el acta de escrutinio, nuestros funcionarios lo único que te van a decir es, ¿cuántas veces votó alguien por un partido en lo individual? ¿Cuántas veces votó alguien por tres partidos juntos? ¿O cuántas veces votó alguien por las tres posibles combinaciones de dos? Porque hay dos, hay tres posibles combinaciones de dos. Lo más sencillo, no es que esté sugiriendo eso, pero sería votar por una opción. Eso es lo más sencillo, pero hay que dejarlo también en claro. No es falso, porque se corrió por ahí de pronto el rumor de que si marcabas dos recuadros, el voto era anulado. Y no. Puede ser anulado si son distintos. Por eso es lo que les digo, lo que hay que ver, y lo que hay que fijarse en todo caso, es el nombre que aparece también siempre a un lado del emblema. Exactamente. Eso es, eso es importante y es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, que quede claro. Ayúdenles a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, que son los que cuentan, a hacer las cosas sencillas. Son sencillas. Pero también que quede claro que hay varias opciones para, para votar. Bueno, pues, ahí está, te agradezco mucho, Martín, gracias, consejero, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, y nosotros marcamos una pausa, regresamos, vamos a regresar también, porque hay información de esta.